7 7 2 2 2 3 3 4 ¡Vamos! ¡Ese! ¡Todo la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo la mano! ¿Qué? ¡Easy! ¡Easy work! ¿Cómo voy a hacer? ¿Puedo ir? ¡Ahí vamos! ¿Ya? ¡No! ¿No puede nada? ¡No! ¡Aquí! ¡Pum! 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 ¡Todo la mano! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Easy! ¡Easy work! ¿Cómo voy a hacer? ¿Puedo ir? ¡Ahí vamos! ¿Ya? ¡No! ¡No! ¿No puede nada? ¡No! ¡Aquí! ¡Pum! 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 ¡ 1, 2, 3 So there you have it Another great video for ES News I'm Eli Secback Reporting And you can follow me on Twitter At Secback You can follow me on Instagram At Eli Secback